Tenemos que hablar de otro tema completamente diferente, tiene que ver con una noche para el olvido para dos equipos argentinos por el Libertadores. Si, porque perdió Independiente en Ecuador 3 a 0, una victoria complicada, y en Liniers, en su casa, el equipo del Tigre de Gareca, iba ganando 3 a 1, se perfilaba como una fiesta, una noche soñada, pero a veces pasan estas cosas, perdieron 4 a 3. Vélez vivió una pesadilla en el José Amalfitán, allí esperaba la Universidad Católica, que muy temprano, a través del argentino Lucas Prato, abría el marcador, apenas iniciado el partido, sin embargo en dos minutos, cambió la historia Fernando Ortiz, y luego Augusto Fernández anotaba el segundo. Hubo tiempo también, en los primeros 45 minutos, para que Emiliano Papa llegue en ataque, y defina el centro del área, cerrando un 3-1 impecable, el equipo de Gareca. Sin embargo, observen que golazo el de Tomás Costa, otro argentino, el ex central, les contaba 2-3. Se había ido expulsado Ortiz, y la cosa se complicaba mucho más en el final. Cuando nuevamente el argentino Prato, empataba el partido, nadie lo podía creer, había tiempo todavía, para que Pizarro, le dé la victoria al equipo dirigido por otro argentino, Juan Antonio Pizzi, 4-3. El tramo final del juego, los chilenos hicieron historia, y treparon a la cima del grupo 4 de esta Copa Libertadores de América. Historia, por lo difícil que resulta para un equipo chileno, poder ganarle a un rival que yo considero de los más fuertes de Sudamérica. Y, lógicamente, la forma hace que se magnifique todo mucho más, y que nos llene a todos de felicidad. Sin dejar de pensar que esto el domingo sigue, y que tenemos que seguir progresando. Tenemos que pensar hacia adelante, y bueno, tratar de ir recuperándonos. No es ideal perder, sobre todo, el local, y sobre todo, ganando 3-1 en el marcador. Yo creo que fue así un detonante importante en el trámite del partido, ante un equipo que tiene muy buen manejo de balón, como es la Católica, estar con un hombre menos, con todo lo que restó por el segundo tiempo por delante, fue, yo creo que sí, fue fundamental esa situación, ¿no? Y claro, en realidad le fue bien a todos los equipos que tenían que ver con las universidades. Universidad Católica y Liga Universitaria de Quito. ¿Qué me dicen? Es cierto, Claudia, dieron cátedra anoche, también le pasó al equipo ecuatoriano, le ganó 3-0 a Independiente. No le fue bien a Independiente en Quito, que llegaba de la mejor forma. Había vencido a Peñarol en su presentación inicial de la Copa por 3-0 como local. Por su parte, la Liga, todo lo contrario, había caído ante Godoy Cruz en Mendoza. Es por ello que Independiente se dio el lujo de dejar algunos titulares pensando en sumar puntos en el torneo local. Pero lo pagó muy caro, porque la Liga, a través del primero de Paul Ambrosi, en el primer tiempo, llegaba a la apertura. En el complemento, Miller Bolaños, aumentaba, cuando era, claro, dominador, el equipo dirigido por Edgardo Bau. Primero, anotó a Patito Rodríguez, que Andrés Silvera para revertir la historia, pero no le alcanzó, inclusive. Patricio Urrutia, cerró el 3-0 final con un buen arbitraje de Oscar Ruiz, allí en Quito. ganó la liga en este grupo 8 de la Copa Libertadores de América